Penal, me llevó a un lugar impresionante y me dijo, pateame acá, pateame acá Y yo le dije, pero falta el arco, te lo tenés que imaginar Y la pelota, imagínatela, pero estoy descalzo Imagínate estos propios botines Me dijo, esa es la clave en el ángulo Cuando se levantó, me miró y me dijo Wow, lindos zapatos, pibe, eh Topper, fuerza que creció